¡Hola amigos y familia de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video vamos a hacer una esfera en forma de cupcake. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar una pelotita de pore span, pegamento escolar blanco, purpurina, el color de su preferencia. Y también vamos a utilizar una cereza artificial y moldes de cupcakes, pegamento caliente. Y vamos a empezar. Aquí voy a utilizar un alfiler y lo que voy a hacer es que lo voy a meter en la pelotita. Esto es para sostener la pelota cuando le esté poniendo el pegamento. Ahora con la brocha lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar el pegamento en toda la pelotita. Ya después le vamos a poner la purpurina y la vamos a cubrir muy bien. Y ya después la vamos a dejar secar unas 2 horas. Ya después vamos a juntar la purpurina que se nos ha tirado. Ya que está seca vamos a aplicar pegamento alrededor de la pelotita y la vamos a poner en el molde. Vamos a hacer un poquito aquí de presión con nuestros dedos para que se pegue muy bien. Ya después retiramos el alfiler. Y aquí vamos a utilizar una cereza. Pueden utilizar lo que a ustedes les guste. Yo voy a utilizar esta cereza en color plateado. Como pueden ver aquí la cereza tiene un alambre. Lo que voy a hacer es que con las pinzas lo voy a doblar para que me quede como un ganchito para colgarla del árbol de navidad. Y bueno ya después aquí en el centro vamos a aplicarle el pegamento y vamos a poner la cereza. Y listo. Como pueden ver así es como queda. Es bien fácil y bien rápido para hacer esta esfera y se mira bien bonita. Ahora aquí pues simplemente le voy a poner un hilo para colgarla del árbol. Y como pueden ver así es como queda. Ahora voy a hacer una en color plateado. La voy a hacer de la misma forma que hice la otra. Y bueno amigos y familia de Jutsu. Así es como me han quedado estas esferas. Como pueden ver se miran muy bonitas. Y bueno pues eso ha sido todo por hoy. Si a ustedes les gusta este video regalenme un like. Si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Y bueno pues nos vemos en el próximo video. Adiós.